Amiga, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Sí, claro Es que yo te vi, esa es muy hermosa Sí, gracias Me gustaste Gracias ¿Será que tú y yo podríamos salir, conocer, tener algo tú y yo? No, no lo veo posible, no ¡No! ¿Por qué no? Pues porque tengo pareja Ah, ¿tienes novio? Sí Pero yo no hay celosa para tener dos novios Toca entre tú y yo, no me va a dar cuenta No estoy interesada ¿Por qué no te gustó? No ¿Muy maluquito o qué? Un poquito Un poquito, ¿cuándo me va a dar uno al diez? Un tres Un tres Tan mala Pero nosotros los fitos también queremos bonito ¿No te parece? Sí, pero yo no Última palabra No Ah, bueno, mira, qué lástima te ganaste este dulce Si me fuera eso que sí, le voy a ganar el teléfono Y no podemos repetir ¿Cómo, cómo? No podemos repetir O sea, que te vuelva a preguntar ¿Qué te gustaría ir conmigo, ir por un cafecito? Y digo, sí 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 ¿En serio? Pero pero cambia su opinión, cuéntame Porque ya me pareces de guapo ¿En serio? ¿Cuánto me das ahora? Un diez Un diez Pero usted me ha dicho que un tres No, pero es que estaba haciendo calor y no veía Tú estás mi hermosa, me gustaste Gracias Pero usted me dijo que tenía novio, ¿no? Ya no Ah, ¿sabes soltera? ¿Tú ahorita para mí? Sí No, mi amor, hermosa, pero la verdad ya no se puede Está bien Pues como tú me dijiste que no, que estabas comprometida, la primera palabra a la que vale Así que pues la verdad ya no quiero Vale Tenga su dulce y que tenga un hermoso día Vale, gracias Para ti cuelo Chao, gracias Hasta luego Hola amiga, buenas tardes Qué pena, te podía preguntar algo Sí Es que yo te digo, estás mi hermosa Gracias Gracias Me gustaste ¿Será que tú y yo podríamos salir, no sé, conocernos? No Ser novios No, yo tengo novio No ¿Por qué no? Porque tengo novio Ah, porque Porque tienes novio Pero eso no impide amarnos No me voy a dar cuenta Por eso no eres todo novio, yo no eres celoso No No, ¿por qué no te gusto? Esa falta de respeto ¿No te gusto? No ¿Muy maluquito o qué? ¿Cuánto me vas a dar uno al diez? No, no sé Eres muy respetuosa Respeta a tu novio Última palabra Ah, bueno, mira, qué lástima te ganaste este dulce Si me fuera hecho que sí iba a ganar el teléfono Pues, ¿y si lo hacemos otra vez? ¿Cómo, cómo? ¿Y si lo hacemos otra vez? O sea, que te pregunto otra vez ¿Qué te gustaría salir conmigo, tener algo? Sí Sí ¿En serio? No, es mentira ¿Por qué cambiaste de opinión, cuéntame? No, no, es mentira Voy a morir por un cafecito, tú y yo, aunque sea No, no, no Conocernos No ¿Por qué cambiaste de opinión, cuéntame? No, eso era jodiendo No Lo estás pensando, ¿cierto? Tú estás muy hermosa y me encantaste Pero, pues, la verdad ya no se puede No Pues, como este amigo que no Y que, pues, no te gustaba Y que tenía novio Y, pues, la primera palabra es la que vale, ¿vale? Exacto, así es Así que, pues, tenga su dulce y que tenga una hermosa vida Para la próxima, Gerardo Gracias Buen, guen, guen, para usted Chao, ¿qué hace? Gracias Hola, amiga, buenas tardes Qué pena, te podría preguntar algo Sí Es que, pero te ves, estás muy hermosa Me gustaste ¿Será que tú y yo podríamos salir, conocerlo, no sé? No ¿Cómo, cómo? No, no, no No ¿Por qué no? Porque yo no lo conozco Pero nos podríamos conocer a un empia a amarnos Tú y yo, no sé No ¿Por qué? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Sí? ¿Tienes novio? Sí Ah, pero podrías tener dos novios Yo no soy celoso No No, no te gusto No, no me gusta lo de caballo largo Ah, no te gusta lo de caballo largo Ah, bueno, mira, qué lástima Te ganaste este dulce Si me fuera hecho que sí Le iba a ganar el teléfono Ay, ¿cómo así? Sí, claro Y me fuera hecho que sí Fue a ganar el teléfono ¿Y si le digo que sí ya? ¿Cómo, cómo? ¿Y si le digo que sí ya? Que sí Si te gusta salir conmigo ¿Qué podríamos hacer tú y yo? Ir por un café, conocernos Sí Ser novio o algo así Pero tú me dices que estás comprometida, ¿no? ¿Y que no te gustaba? Con caballo largo ¿Ahí qué? ¿Qué piensas al respecto? Ya cambié opinión Ah, pero ¿por qué cambiaste opinión tan repentinamente? Piénsalo, no sé Pero la verdad, mi amor, ya no se puede Pues como tú me dijiste que no Y que estabas comprometida La primera palabra es la que vale, ¿vale? Así que tenga su chiquitón hermoso día Para la próxima será Chao, gracias A ti, cuídate, hasta luego Adiós Adiós